Hola, amigos de Marca Claro. Me da mucho gusto saludarles. ¿Vieron a las chivas anoche? Qué decepción, ¿no? Qué pena. Yo esperaba que el efecto leaño durara más tiempo. Pero caigo en cuenta de que solamente fue la motivación por jugar el sábado en el Azteca contra el América. El Guadalajara sigue con sus mismos problemas. El técnico Marcelo Michele Año volvió a mover muchísimo la alineación. Guadalajara no jugó bien y nos volvió a dejar en claro que es un equipo que está en una profunda crisis porque no sabe a lo que juega ni entiende para dónde va. El dato es escalofriante. Con leaño, en dos partidos, han sido incapaces de meter un solo gol. Ayer perdieron con Querétaro, con el peor equipo del fútbol mexicano. ¿Qué viene ahora? ¿Jugar el clásico tapatío con Atlas? Me quiero imaginar que con leaño como técnico. Ya después, la próxima semana, no sé si cambien de entrenador o van a dejar a leaño lo que resta del torneo. Lo que es un hecho es que el Guadalajara ha perdido el rumbo. Marcelo Michele Año es interino y no, con él tampoco funcionan las cosas. A Mauri tienes que buscar un muy buen entrenador. Tienes que buscar un nuevo director deportivo para despedir a Peláez. Y tienes que buscar nuevos futbolistas. Guadalajara se tiene que reinventar. Amigos de Marca Claro, soy André Marín. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana.